Queridos hermanos todos presentes y ausentes que lo estáis presentes a través de la televisión, resulta muy extraño para nosotros celebrar la Eucaristía en esta soledad. Y para vosotros que estáis siguiéndolo por televisión, resultará también muy extraño celebrar el Jueves Santo desde vuestra sala de estar, el comedor, con la familia, sin poder asistir al templo parroquial, a la catedral, a donde tuvierais costumbre. Ofrecemos al Señor esta limitación que nos viene impuesta, la ofrecemos pensando en tantas personas que sufren, todos sufrimos de alguna manera. Y de esta manera entremos de lleno en la celebración del Jueves Santo, en la misa de la cena del Señor. Os hacemos presentes a todos, delante de Jesucristo vivo, aquí en el altar. Y al comulgar su cuerpo entregado, beber su sangre derramada, hacemos extensiva a todos la gracia de este sacramento, que llegue a todos los corazones y a todos los lugares en donde se celebra el Jueves Santo en la cena del Señor. No todos estáis limpios, dice Jesús. Quiere decir que para acercarnos a esta mesa hay que limpiarse. Él, con el gesto del lavatorio de los pies, no solo tuvo el gesto de ocupar el último lugar y ponerse a los pies de rodillas de sus discípulos, de sus apóstoles, sino que nos está diciendo a todos que no nos acerquemos nunca a este sacramento con el alma manchada. Por eso, la Iglesia, siempre, al empezar la Eucaristía, nos invita a pedir perdón de nuestros pecados. Y a pedir perdón sinceramente. Y hoy también lo hacemos, pues con verdadera contrición de nuestros pecados, al terminar la cuaresma, para poder celebrar estos misterios hoy, y la Eucaristía mañana, la muerte del Señor y la Vigilia Pascual, el sábado por la noche y el domingo de Pascua, con un corazón limpio, con una conciencia pura. Si Dios no nos limpia, nosotros no somos capaces de limpiar ni con lejía, que ahora la usamos mucho para todo tipo de purificación. La gracia de Dios venga sobre nosotros y purifique nuestras almas, de manera que salgamos renovados de la celebración de estos misterios pascuales, con el propósito y el deseo de que la gracia no nos falte y nuestra colaboración tampoco para hacer de nosotros criaturas nuevas. Este gesto de Jesús, que no podemos hoy repetir, como siempre hacemos en el Jueves Santo, es un gesto muy elocuente. Es Jesucristo el que, a los pies de cada uno de los apóstoles, va lavando los pies, ocupando el lugar del último de los esclavos. Pedro se extraña, mas aún se asombra, pero ¿qué estás haciendo? ¿A mí no me lavas los pies? Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. No solo los pies, las manos, la cabeza, todo. Yo quiero ser discípulo tuyo. Y es cuando Jesús dice, no, estáis limpios, aunque no todos, y no hace falta más que los pies. Y de ahí Jesús saca una enseñanza que es central en el Jueves Santo. El mandato del amor. Amaos unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Las palabras concretamente dichas en el lavatorio de los pies, si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. La religión que Jesucristo ha venido a traer, de la que nosotros somos discípulos, es la religión del servicio, de la entrega, del despojamiento, de la humildad, de ponernos a los pies de los demás y servirles en aquello en que nosotros podamos y los demás lo necesiten. Ese gesto, en el Evangelio de San Juan, es un Evangelio meditado y muy a propósito cada una de las acciones o gestos que explica, ocupa la institución de la Eucaristía. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo y mientras cenaban, se quitó el manto, se ciñó una toalla y con la jofaina fue lavando los pies. En otro lugar del Evangelio hablará de la institución de la Eucaristía, el capítulo sexto. Pero en este momento supremo del Jueves Santo, el relato en el Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar es el relato del lavatorio de los pies. como poniendo en el centro de esta escena la figura de Jesucristo humillado, de Jesucristo siervo, de Jesucristo que se ha abajado para servirnos y darnos nada menos que la vida divina por su sangre en la cruz ya perpetuada en este sacramento de la Eucaristía. La actitud de Jesucristo de servicio y de amor debe llevarnos en el Jueves Santo a dar vueltas en nuestro corazón a este mandamiento. El mandamiento del amor que a tantos ha movido a lo largo de la historia. Mandamiento del amor que es el que transforma de verdad la sociedad y el mundo entero. El mandamiento del amor del que todos somos capaces en alguna medida pero también se nos filtra el egoísmo, los intereses bastardos, las impurezas de intención y nos aparta de Dios. Estamos viviendo estos días momentos de crisis y momentos de turbación. son como una noche oscura tremenda sobre toda la humanidad y muy de cerca en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestra sociedad. Pues en medio de esa noche oscura brilla la luz del amor. Yo no he visto nunca tanta solidaridad junta y a la vez. y es que Dios suscita en nuestros corazones este deseo de solidaridad, de servicio, de amor en el personal sanitario que atiende a los enfermos, en otros servicios esenciales de orden, de mantenimiento, de como todos sabemos. Estamos todos a la primera a decir ¿en qué puedo servir? esa actitud es cristiana, esa actitud brota de Dios y esa actitud es la que transformará el mundo. El mundo no se transformará por la lucha de clases, por el odio, el enfrentamiento de unos contra otros, a ver quién puede más. Jesucristo nos ha dejado un mandamiento que cuando lo cumplimos y en la medida en que somos capaces de cumplirlo, transforma la vida y cambia la historia. Aquel gesto de Jesús lavando los pies a sus discípulos que quedará consumado con su entrega clavado en la cruz y resucitando glorioso al tercer día, ese gesto de servicio se prolonga hoy de múltiples maneras en toda persona que es capaz de amar, que es capaz de vencer las rencillas, las limitaciones, las mezquindades propias del corazón humano y es capaz de amar más, de amar por encima, de amar sobre todo, de amar incluso a los enemigos y por tanto de perdonar. Este mensaje es el mensaje del Jueves Santo, queridos hermanos, que en este momento lo percibimos mejor que nunca, pero es capaz la persona humana de amar tanto, es capaz de dar tanto de sí, sí, y más todavía, en circunstancias difíciles, saca de su corazón lo mejor que tiene y es una invitación a que mantengamos el tono de este amor que es el que transformará el mundo. Esa es la nueva civilización del amor que Jesucristo ha introducido en la historia y que sus discípulos a veces de lejos, a veces más de cerca, queremos vivir y difundir en nuestro entorno. La cena de Pascua que Jesús está celebrando se inserta en una historia, en una historia de libertad. El pueblo judío celebraba año tras año aquel momento histórico en el que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud y lo llevó a la libertad. No podía olvidarse, ni puede olvidarse un buen judío de aquel acontecimiento de hace cuatro mil años. Llegada a esta fecha, la primera luna de primavera, ¿os habéis fijado en la luna? Por eso lo celebramos en este día, en estos días, que además este año se le ha antojado ser más grande de lo habitual. pues en la luna llena, llegada a la primavera, los creyentes se reúnen para celebrar la Pascua judía o cristiana. Jesús quiso en este contexto de Pascua judía instituir la nueva alianza. Y al terminar la cena tomó el pan, se lo repartió, como hemos escuchado en la segunda lectura de San Pablo, tomar, comed, que esto es mi cuerpo, tomar, bebed, que este es el cáliz de la alianza nueva y eterna. Cada vez que comáis de este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Esto es la Eucaristía. Cuando nos reunimos en la Santa Misa, en la Eucaristía, de cada domingo sobre todo, pero incluso de cada día o cuando la celebramos, estamos recordando un acontecimiento pasado que se hace presente, contemporáneo a nosotros en virtud de la liturgia. Y estamos al mismo tiempo anunciando la victoria definitiva de Cristo, de Cristo resucitado. comemos la carne gloriosa de Cristo, bebemos la sangre que ha sido derramada para el perdón de nuestros pecados y entramos en comunión con el Cristo vivo y glorioso que está en el cielo intercediendo continuamente por nosotros. Esta carne se ha convertido en alimento para los que van de camino, es el viático, es el alimento para los caminantes. Esta carne y sangre de Cristo es presencia viva de Cristo para los enfermos y para la adoración eucarística que al final en un gesto sencillo tributaremos como adoración a Cristo presente en el altar. Jueves Santo día del amor fraterno día de la caridad Caritas hace su colecta hoy y nos invita a todos a que prolonguemos esta solidaridad porque es mucho lo que estamos sufriendo pero preparémonos a lo que viene y hace falta que la caridad de los cristianos en las parroquias y en todas las instituciones de iglesia aflore y aflore con fuerza porque hemos de tender la mano a nuestros hermanos para que ninguno se quede atrás y para que todos puedan participar de la mesa del Señor los bienes de este mundo y la mesa eucarística para el que lo desee es tiempo de caridad hermanos y somos capaces porque Dios ha hecho el corazón humano para esto para amar y cuando ama cuando ama incluso hasta extenuarse se siente más contento que nunca ¿por qué? porque el corazón humano está hecho para amar y este es el mandamiento de Jesucristo no solo que nos lo manda desde fuera sino que nos pone como un vivo ejemplo su gesto no solo el lavatorio sino hasta la muerte y muerte de cruz y nos da su mismo espíritu el espíritu santo infundido en nuestros corazones nos hace capaces de amar de obedecer a Dios de ofrecer nuestra vida de servir a los demás de ser solidarios son todos estos sentimientos y actitudes que se entrecruzan y se entrelazan en el día de Jueves Santo tenemos muy presentes a todos queridos hermanos los que estáis en familia la Pascua Judía si os habéis fijado se celebraba en familia reúnase cada familia como estáis muchos de vosotros los que seguís por televisión en familia los abuelos los padres los hijos en familia confinados como estamos ahora entonces si no se podía una familia se llamaba la otra en familia celebremos la Pascua este año por las circunstancias ya conocidas pedimos por los enfermos si hay mucha gente que todavía sigue sufriendo pedimos por los difuntos para que Dios les dé el descanso eterno cuantas familias están rotas porque ni siquiera han podido acompañar a su familiar difunto en estas circunstancias y a la pérdida del familiar se une el dolor de la ausencia y de no haber podido estar cerca o de honrar a nuestros difuntos como se merecen pedimos por el personal sanitario tengo familiares y sé de muchos también en Córdoba que doblan el turno que alargan sus jornadas por todos ellos que Dios le sostenga y se lo pague con creces porque Dios es buen pagador y no se deja ganar en generosidad pedimos por los que mantienen el orden público y todos los demás servicios pedimos por todos los que sirven en este momento porque están prolongando el gesto de Jesús en el Juego Santo y están haciendo presente aquella palabra del Señor en el Evangelio lo que hicisteis a uno de estos a mí me lo hicisteis acerquémonos a la Eucaristía con el deseo de recibir una inyección de amor que lo necesitamos un amor que disipe todo temor un amor que nos estimule a dar la vida y a gastarla por los demás para que vale la vida sino para darla un amor que nos sostenga en la fidelidad a Dios y en la fidelidad y el servicio fraterno en el amor a los hermanos que así sea